hola bienvenido nuevamente al canal vamos a dibujar sobre unos sobre bombones y vamos a ocupar pues obviamente bombones marcadores de colores estos yo los compré no estoy segura si fue en michael's pero los puedes conseguir en walmart en hobby lobby o en cualquier tienda de repostería son tienen que ser marcadores comestibles y unos palitos de paleta pero no son necesarios realmente podrías agarrar el bombón con la mano es una actividad que podrías hacer tal vez con tus hijos también capas son capacillos perdón para de cupcakes yo utilicé esos que tengo desde el año pasado y empezamos y pues yo creo que no voy a hablar mucho solo a lo mejor les voy a dejar que vean no soy la mejor dibujando mi pulso no es muy bueno pero es una idea y se me hace una idea muy divertida muy bonita también este ya que viene día de muertos es una actividad que podrías hacer con tu y con tus hijos y tú acostumbras tal vez a poner altar de muertos y pues es todo aquí los dejo para que vean bueno antes de irme si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que se suben en este canal y muchísimas muchísimas gracias por pasar y darle clic a este vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues espero que a ustedes les quede muchísimo mejor que a mí Gracias por ver el video 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 Adiós